Leo, bienvenido a tu lectura del 26 de febrero al 4 de marzo. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, Leo, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación. Ok, Leo, vas a poder avanzar en temas relacionados con diligencias, trámites, papeleo, algún documento que necesitas, permisología, trámite de migración para hacer algún viaje, puede ser también constitución de algún negocio o alguna empresa o si estás esperando por la firma de un contrato o una compra y venta. Es decir, todo lo que digamos esté relacionado con una planilla que tienes que llenar, un documento legal, dirigencias con instituciones bancarias o gubernamentales veo que van a avanzar. Sin embargo, aquí hay también como una experiencia que o debes, pareciera que algo que te sucedió en el pasado y es como que las cartas te están diciendo recuerda que ya pasaste por esta situación, puede ser una compra-venta, recuerda que ya en un momento lo hiciste y a lo mejor algo no salió del todo bien o recuerda en este nuevo proyecto, en este nuevo ciclo podría ser laboral, recuerda la experiencia, recuerda los errores o los tropiezos del ayer para que no se vuelvan a cometer. O simplemente puede que muchos de ustedes ahora comiencen este nuevo ciclo, esta nueva alianza, esta nueva etapa con algo de desconfianza por situaciones o simplemente todo lo que me costó, por ejemplo, para firmar este contrato, todo lo que me costó para que me dieran este ascenso porque tiene que ver con algo que tú vas a firmar o todo lo que me costó reunir para esta compra y ahora vas a ser como que muy celoso, pero siempre a partir de un conocimiento, a partir de una experiencia que te va a permitir como no cometer errores del pasado y esta vez hacerlo diferente. Vamos a ver, por cierto, esto tiene que ver, ajá, es como si tuvieses miedo de que algo que sucedió, sí, es como miedo de que algo que sucedió se repitiera. Mira, te voy a decir una cosa, Leo, lo peor en términos de economía, tus finanzas en general, la forma en cómo te ganas el dinero o la parte laboral como tal, lo peor quedó en el pasado, sí, tú miras hacia el pasado y eso que tanto, ese bache, esa situación que te pudo haber movido, eso no se va a repetir o por lo menos no en igual medida porque lo peor, y recuerda esto, lo peor quedó ya en el pasado. Vamos a empezar a darle forma a tu lectura, Leo, veamos qué dice el tarot por aquí. Ok, mira, en cuanto, aquí salen unas cartas bastante fuertes con esa persona especial, aquí yo veo energías de tensión, intransigencia, y también hay una sensación como de traición, una sensación como que esta persona pudo haber con sus actos, pudo haberte generado una tristeza, una decepción, una desilusión, aquí se habla mucho de fidelidad y de lealtad, y no precisamente como que se desborda que lo hay demasiado, sino como que si esto marcará una fisura, o representa una fisura en cuanto a esa persona especial para ti o para tu pareja. Las cartas también me hablan de, aquí hay como cierta tensión, como necesidad, o te cuesta mucho dar tu brazo a torcer. La carta del rey de espadas me habla también de cosas que están en tu mente, estás como que, esta es mi visión, e independientemente de los acontecimientos, e independientemente de los argumentos de la otra parte, esto es lo que yo pienso y veo que te mantienes firme en cuanto a esta situación, en cuanto a tu posición. Las cartas también me hablan de triángulos amorosos, mentiras, traiciones, bueno, parte de lo que te decía, si no sientes que está esto en este momento, no está, digamos, esta energía no se está manifestando por a ti, yo te diría entonces que evites, si está en tus manos, si depende de ti, evites que terceras personas se vayan a involucrar en tu relación, o tú estar involucrándote con alguien más, con quien esto sugiera, para evitar, pues, un triángulo amoroso, evita triángulos amorosos, evita, digamos, fisuras en tu relación, involucrar a más personas, porque esto veo que no va a salir bien y tienes que poner en una balanza lo que podrías ganar, pero también lo que podrías perder. Vamos a ver, Leo, sigo con tu lectura, vamos a ver qué más dice el tarot para ti. Ok, las cartas me hablan, mira, Leo, te voy a decir una cosa, mucha energía de fertilidad, veo una persona joven para ti, si en caso de que estemos hablando, digamos, si estás abierto a una relación o tu relación está abierta, ya estás en una relación, pero estás buscando como que por ahí lo que no se te ha perdido, te digo una cosa, mucha energía de fertilidad fuera de la casa, fuera de tu relación, así que toma tus previsiones. Mientras que para otros, esto es una energía que yo les diría más bien, aprovechenla al máximo porque es el momento de ponerle fuerza, es el momento de, ya sea para algunas, esto es para quienes tienen a una persona especial, quienes están dentro de una relación, formal o informal. Las cartas me hablan de ponerle mucha fuerza a tu seguridad personal, como que creer que es posible para ti lograr eso que tú tanto deseas, esa consolidación, pasar a un siguiente nivel con esa persona especial y especialmente si ese deseo tiene que ver, Leo, con un embarazo, con ampliar la familia, con aumentar tu atractivo o fertilidad, así que ya sea que lo estás buscando, buenísimo, pero si no lo estás buscando o si esto pudiera suceder fuera de la relación, allí sí toma tus previsiones porque esta carta te dice, mira, esto puede ser motivo de grandes alegrías o de grandes tristezas o desequilibrio en tu situación actual, así que tómalo en cuenta. Vamos a seguir viendo qué más dice el tarot para los leoninos. Vamos a ver por acá. Ok, Leo. Ok, Leo. Aquí te veo en una encrucijada, miras algo, hay algo que vas a ver y es como si en lugar, digamos, de sacar conclusiones desde lo racional, es como si la rabia, puede ser también el orgullo, puede ser también de esa otra persona, de la persona que te interesa, esto es sobre todo para quienes no están en una relación, quienes no están en una relación formal, para ustedes veo que pueden ver algo que va a alterar como el estado de ánimo, puede ser tuyo, seguramente va a ser el tuyo porque quien ve algo eres tú, también puede ser que veas el comportamiento de una persona, veas palabras de una persona que te llevan como a estar como reactivo, como un poco reactivo, la carta de los enamorados también me habla de indecisiones, me habla también de como una encrucijada en la que vas a estar, veo algo importante como con comunicación o algo que puedes estar viendo o alguien te puede estar diciendo algo, mira, primero, para no confundirte, Leo, el mensaje para ti es saca tus propias conclusiones, pero tomando en cuenta la parte racional y la parte emocional porque pareciera que te dejas llevar por lo primero que ves, por ese impulso, por esa reactividad o si es algo que te están diciendo más allá todavía, ahí con más fuerza todavía saca tus propias conclusiones, tú no eres una persona que se deja influenciar con facilidad, así que esta vez que no sea la excepción, las cartas también me hablan de una, mira aquí, mira cómo te ven, aquí hay una persona que cambia su percepción sobre ti, comienza a verte con otros ojos y de hecho hay una amistad que puede pasar a algo más y esto puede que tú veas, a lo mejor ahorita no te hace sentido pero vas a empezar a ver las primeras señales en los próximos días, una persona joven lo veo con mucha fuerza para ti, mira, la carta de la sota de oros me habla de esa persona joven con quien puedes estar conectándote o puedes tener como una aventura en los próximos días o en las próximas semanas, vamos a seguir, leo, para quienes no están en una relación formal, mira, efectivamente, aquí hay algo como una amistad, algo que puede consolidarse, puede ser también alguien con quien tienes algún tipo de alianza, digamos laboral, que estudia contigo, que trabaja contigo, veo con mucha fuerza que una conexión, alguien que solamente te veía como una amiga o un amigo o tú veías a esta persona de esta forma, solamente de esta forma, esto puede pasar a otro nivel, la carta de las de bastos también me habla de mucha, como una necesidad de, para algunos un poco más sexual pero para otros como de consolidar algo, de llevar algo a otro nivel, de establecerte, de tener como un cómplice, una compañera, una persona con la que tú puedas edificar algo y por eso les decía que para algunos quizá puede ser un tono un poco más sexual pero yo lo veo en general para la mayoría de ustedes como la necesidad o simplemente el deseo, más que la necesidad es el deseo de construir, de edificar algo y las cartas me dicen que esto podría estar llegando o se puede estar activando porque no a través de esa amistad de la que yo te hablaba recuerdas Leo que la semana pasada te hablé de la dinámica que me dejaras acá en tus comentarios lo que quisieras preguntar y aquí en los Leos no participaron prácticamente hubo signos en los que hasta 40 comentarios pero acá está súper fácil lo vamos a responder el de perdón no sé si es Janice o Janice Armenta me pregunta cómo le va a ir en su empleo y su estabilidad económica ok vamos a ver no he terminado con la lectura para Leo solo hago esta pequeña pausa para responderle a Janice y continúo con la lectura vamos a ver la economía para Janice mira lo que yo te decía al principio lo peor Janice quedó en el pasado hay una sensación ahorita hay una propuesta hay un nuevo ciclo que se abre para ti pero al principio pareciera que es poco puedes negociarlo para que sea un poco más o van a cambiar las condiciones a mediano plazo pero lo peor definitivamente quedó en el pasado así que poco a poco tu economía comienza a estabilizarse y si estás empezando algo nuevo al principio o lo que te ofrecen es poco o no te comienza o el dinero no te va a estar rindiendo pero esto a mediano plazo va a cambiar y va a cambiar a mejor vamos a ver ya que estamos hablando del dinerito cómo va a estar la economía específicamente para los leoninos y vamos cerrando la lectura de esta manera vamos a ver Leo mira fíjate lo que yo les decía al principio de lo peor va quedando en el pasado eso sí críticas por un reconocimiento por una expansión o un viaje que tú vas a hacer puede ser también si ahora comienzas a tener como vínculos con el extranjero comienzas a avanzar vas a comenzar de hecho a avanzar con algo que tiene que ver con mayor expansión más personas te van a ver o un vínculo un viaje relacionado con el extranjero puede que te llame una persona del extranjero una empresa o te asignan un proyecto que tiene que ver con otras latitudes temas internacionales lo que sí te digo Leo tú a lo tuyo y no te preocupes por las críticas y las habladurías porque eso va a estar e incluso para algunos se trata en la parte laboral personas eso sí como que están a tu mismo nivel o por debajo así que no te preocupes que esto no tiene mucho peso para ti y para algunos se trata de familia como que una prima una cuñada es una prima una cuñada o una sobrina que empieza a hacer comentarios ay pero sí viaja ay pero sí tiene mira tú a lo tuyo esto no puedes hacer nada la gente desocupada siempre va a encontrar la peor manera de o no siempre va a encontrar una buena manera de usar ese tiempo libre así que ya lo sabes Leo espero que te haya gustado la lectura y si lo que quieres es una consulta privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail punto com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar recuerda participar acá en los comentarios con la pregunta que quieras que le dé respuesta la próxima semana que le dé o expareja que le dé o expareja por la que quieras la próxima vez Gracias.